En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La Ley Especial de Ciberdelitos alcanzó a cinco costarricenses que se encuentran detenidos desde el pasado 20 de mayo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocidas como El Chipote, por vulnerar supuestamente la seguridad informática del Estado de Nicaragua. Pese a que fueron detenidos el 20 de mayo, la Fiscalía los presentó el 6 de julio ante la juez Nalia Úbeda Obando como coautores del delito de posesión de equipos o prestación de servicios para vulnerar la seguridad informática en perjuicio del Estado. La administración del presidente estadounidense Joe Biden por medio del Departamento de Estado mandó un mensaje de felicitaciones a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a 13 de sus sirvientes en la conocida Lista Angel, en la fecha en la cual los sandinistas recuerdan el derrocamiento de la dinastía de los Somoza y el nacimiento de la actual dictadura. La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como Lista Angel, es una herramienta para contrarrestar la corrupción en la región de Centroamérica. Nicaragua fue considerado un país autócrata junto a Venezuela y Cuba. Juntos se representan el 12% de los habitantes de la región. Un estudio realizado por variedades de la democracia, VDEM, expuso que Nicaragua no celebra elecciones competitivas, lo que catalogan como otras características de las autocracias en Latinoamérica. VDEM, indicó que Nicaragua, en conjunto con El Salvador y Brasil, han vulnerado la libertad académica. El retroceso global de la libertad académica afecta más del 50% de la población mundial, por lo que se observa descensos sustanciales en todas las regiones del mundo. La aplicación de mensajería WhatsApp ha sufrido una caída a nivel mundial este miércoles por la noche y son muchos los usuarios que no han podido ni enviar ni recibir mensajes durante aproximadamente una hora. Pasada las 23 horas internacionales, parece que el servicio se empieza a restablecer. Esta caída de la aplicación de mensajería también se ha notificado en otros países como Francia, Estados Unidos, Argentina, Venezuela y Chile, por lo que se ha tratado de un error global. Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, recibió este miércoles el informe preliminar sobre las elecciones del mes pasado en Guatemala, una de las más controversiales de los últimos tiempos en la región. El jefe de la misión, el ex canciller paraguayo Eladio Loaiziga, presentó un informe en el que evidenció intentos por desconocer la voluntad electoral. Para Café con Voz, José Cardoza. Por tu resumen El régimen del tirano Daniel Ortega y sus fanáticos conmemoran 44 años de la caída de la dictadura somocista y el nacimiento de la dictadura actual. Y eso no es una exageración. Nicaragua, lamentablemente, celebraba la salida de Somoza de Baile el 19 de julio de 1979, 20 de julio, para ser más exactos. Creí el país que se encaminaba hacia la democracia, que se encaminaba hacia un cambio, hacia una tierra prometida. Y realmente lo que estaba inocente, ¿no? Porque lo que estaba recibiendo era una apuñalada. Una apuñalada por la espalda, porque se estaba gestando el nacimiento de otra dictadura que no ha dejado el poder en 44 años. Estuvo 10 años, los nueve comandantes y sus compinches estuvieron en el poder por 10 años. Doña Violeta ganó elecciones, pero Daniel Ortega y su camarilla nunca dejó el poder. Y estuvieron jocoteándonos la vida, como se dice popularmente. Durante el gobierno de Doña Violeta Barrio de Chamorro, el corrupto alemán y don Enrique Bolaños. Y retomó el poder desde arriba en 2006, gracias al pacto que Alemán le permitió a Ortega bajar del 45 al 35 por ciento los votos. Pero, hoy día, esa celebración, entre comillas, porque lo celebran nada más la familia y sus adeptos, lo están haciendo más solos que en ningún otro momento. Más solos que en ningún otro momento. Aislados del mundo democrático. Solo saludados y de lejos por los matones del mundo, ¿verdad? Que les acuerpan como Irán, China, Rusia. Y ha pasado esto de ser un acto multitudinario, baño de masas, que le llamaban antes, a pequeños y reducidos actos, donde tratan de disimular con fotografías, con caravanitas, con grupitos, en los que yo que fui editor de un periódico, y que sé más o menos de fotografías, los lentes de los fotógrafos tratan de agrupar a tres, que se difumine la imagen del resto atrás y que se vea como una gran cosa. Trucos, ¿no? Trucos para tratar de vender la idea, la apariencia, y mandan a los bomberos aquí, con la bandera del Frente Sandinista, y mandan por allá a las caponeras, y mandan por allá a grupitos en esquinas. Ayer me decía alguien que pasó por las rotondas viendo grupos pequeños. En San Antonio, que antes era una vigilia bulliciosa, y además de eso, no solamente bulliciosa, porque ahora hay bulla, pero no hay gente. Se hace bulla, ponen parlantes ahí con bulla, pero no hay gente. Ahora lo es, estos son, este tipo de cosas son las que ustedes ven. Y en las caminatas que han estado haciendo todo el mes, miren esto, esto es una de las cuestiones más ofensivas que uno puede ver. Una policía completamente partidaria, rendida a una dictadura, y como les digo, aquí, párenme esta imagen de aquí, mi adicto. Esa imagen que ustedes tienen en pantalla, es la realidad, porque eso termina, en donde ustedes ven, a ver, ustedes ven allá el puntito verde de una camiseta que está al fondo, ahí termina. Pero el ángulo hace que, ah, se mire como una gran cosa. Es más, no se mira como una gran cosa, de hecho. Entonces, están, tienen que recurrir a estos trucos, porque saben que están acabados. No quieren verse disminuidos en fuerza, porque no la tienen ya, y dicen que tienen cuántos, 100 actos, 150 actos, 153 actos en las diferentes municipalidades, pero que el acto central se va a dar en Managua. Eso significa que saben que están raquíticos, agonizantes. Aquí es donde se va a dar el acto central. Le dicen la Plaza de la Dignidad ahora, es el invento. Eso queda frente al estadio viejo de Managua. Ahí estaba el caballo de Somoza, antes. En el parqueo, uno va a poner los carros en el parqueo para ir a ver los juegos. Esa es la Plaza de la Dignidad, le aman ahora esa locura. Ahí va a ser el acto, donde van a estar nada más un grupo reducido de escogidos por Asia Cínica, ¿verdad? Para celebrar, dicen ellos, la revolución. Una revolución que fue una estafa, que sirvió de nuevo solamente para que los que estaban luchando contra Somoza asumieran el poder y se enriquecieran para que amasaran fortunas. Ellos saben que no pueden llenar una plaza completa y también tienen miedo de que alguien de pronto los asuste. No viven tranquilos. No celebran tranquilos. Saben de nuevo que están acabados. Ayer mismo, y cuando hablaba de estafa, solamente me remito a lo que decía ayer mismo Moisés Hassan, uno de los que empujó a la dictadura somocista desde las armas. Dijo claramente el oportunismo del que hicieron gala porque solo querían alcanzar el poder para hacer ese ejercicio nefasto de quitarte vos para ponerme yo y ocupar las casas y las mansiones y ocupar cuentas y vehículos. Yo les conté una vez que el finado contralor me dijo que a él le quitaron un vehículo Mercedes-Benz que tenía como un año de tenerlo de nuevo, ¿verdad? Y ese vehículo después andaba en manos de Emmet Lang. ¿Sí? Así mismo. Para eso, eso es lo que querían alcanzar el poder y amasar fortunas malavidas. La mayoría de los nicaragüenses, amigos, es antisandinista. Eso no es objeto de discusión. Nunca han sido mayoría los sandinistas. Ni siquiera cuando cayó Somoza porque no era el frente sandinista que apoyaba al pueblo nicaragüense. Apoyaba cualquier movimiento, incluso el guerrillero, para acabar con la dictadura. Pero no es que fueran sandinistas. Había un antisomocismo enorme en Nicaragua y por eso es que se aprovechan ellos para que ese repudio que había hacia el accionar, que la gente no sentía bien de parte de la dictadura de Somoza, se convirtiera en el catalizador, o mejor dicho, el motor para empujar con fuerza y entonces, por medio de las armas, por medio de la violencia, con actos terroristas, porque eso era, sacar a la dictadura del poder. Dígame, doña Díquel, quiere usted decirme algo alrededor de este tema. Dígame, doña Díquel, que los que alzan la bandera roja y negra o el trapo roja y negro, ni siquiera ellos se pueden llamar sandinistas porque están algunos sobreviviendo y otros defendiendo el hueso que tienen en la boca. Pero sandinistas, alguno que otro fanático perdido, ¿verdad?, en el tiempo y en el espacio es lo que se puede observar. Y no estoy diciendo que Somoza era un ángel. No. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, estoy diciendo, estoy haciendo memoria de la historia y de la historia contada sin pelos en la lengua y sin tapujo. Esa es la verdad. Somoza era un dictador criminal. Sí. Pero comparado con Ortega ha quedado corto. Y eso no lo digo yo. Lo dicen los que vivieron el somocismo en carne propia. El que quiera darse cuenta de eso vaya a escuchar la entrevista ayer de Moisés Hassan. Nunca fueron democráticos ni les interesó la democracia. Ni siquiera en los 80 porque algunos, yo he visto algunas, algunas entrevistas en los días recientes en los que dicen que se dieron algunas bases para la democratización del país y mencionan las elecciones del 84 como la previa para que en el 90 se diera el triunfo de Ña Violeta. Las elecciones del 84 no fueron elecciones. Señores, no fueron elecciones. fueron, esto es lo de la década de los 80, terrible. Dicen que estas personas que todavía defienden, ¿verdad? y que romantizan con la revolución, dicen que esas elecciones del 84 fueron la plataforma para construir la democracia. Eso no es cierto. No es cierto. Convocaron algunas elecciones en aquellos momentos obligados por la presión internacional y además de eso ya la guerra civil a través de las resistencias en la montaña estaba y tenían que abrirse en ese momento para mostrar algo, algo que pareciera democracia. Es más, los mismos comandantes reconocieron que nunca se trató de elecciones sin un remedio electoral, un simulacro electoral para ver que en el país se podía consolidar la revolución, ¿verdad? pero que no se estaba enrifando el poder nunca. Aquí dice en la historia y voy a leer solamente un fragmento de este artículo porque no fueron elecciones libres ni competitivas. Los partidos políticos estaban aglomerados en la oposición denominada Coordinadora Democrática de Ramiro Zacasa. No se le permitió participar en aquel momento. Y muy lejos después de haber promovido la creación de la institucionalidad democrática, los sandinistas siempre procuraron cuando perdieron el poder sobre todo en 1990, procuraron que no avanzara la democracia real porque significaba que ellos tenían que responder de verdad por sus crímenes porque para que la democracia funcionara tenían que haber justicia en aquel momento y no la hubo. hubo un acuerdo que no benefició a la población. Trató a Doña Violeta de convivir con ellos y les dejó el poder de las armas a través de Humberto Ortega en el ejército. Dejó que Ortega permitió que la piñata se realizara. Ella lo permitió, hay que decirlo. yo valoro a Doña Violeta porque nos regaló la paz a los nicaragüenses pero de aquí hubo errores, hubo errores en su administración y hay que decirles también que las elecciones del 90 el Frente Sandinista las permitió porque creía a ciencia ciega no a ciencia cierta a ciencia ciega que la iban a ganar así decían las encuestas y no resultó así. Entonces estamos hablando de una fecha funesta de nuevo. ¿Quiénes los acompañan hoy? No he visto a nadie de peso que esté en Nicaragua y que represente un aliado que le significa a la dictadura sacar pecho. No hay en este momento en Nicaragua ni un solo personaje de peso hay saludos de largo pónganme por favor las portadas de los boletines de los panfletos de la dictadura que dicen Díaz-Canel Maduro todos mandan saludos de largo saludándola a la revolución de largo ahí está Díaz-Canel saluda el envío el saludo y la ley y hasta ahí después Xi Jinping secretario general del partido comunista también manda salud de largo mensaje de felicitación de el presidente de la república árabe charajaurí democrática también de largo aquí está Luis Alberto de la república bolivariana de Venezuela estaba Maduro por ahí Maduro aquí está mensaje de felicitación compañero Miguel Díaz-Canel Bermuda primer secretario y Raúl Castro de largo Nicolás Maduro no lo he visto no lo ha puesto ahora sí aquí está no lo había visto porque no lo había puesto usted Nicolás Maduro conmemora el quinto saluda pero todos son saludos de largo ¿quién está acompañando a Ortega hoy en esa placita de la dignidad doña Díquel? ¿quién? ¿quién? ni el ni el tío Ralf está ahora que fue que fue el del año pasado ¿eh? ni el tío no el tío Ralf fue el que llegó a la toma de posesión de usurpación pero ninguno ninguno de los padrinos de Ortega está ahí en Managua ninguno es más Lazio Maracastro que está a la orilla del país y que dice que apoya a Ortega tampoco ella bueno ¿quiénes? oigan bien esto que le voy y le agradezco a añadir que me ha ayudado con esta lista selecta escuchen lo que mandaron los delegados ¿qué cosa? ¿quiénes llegaron de repente? me va a poner me va a poner algo significativo doña Díquel que yo no me he fijado digo pues porque yo no no he visto nada 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 pura charvasca ¿sí? ves llegó el canciller un canciller ah jodido un canciller canciller de Bielorrusia Sergey Aleinik vamos con el otro el otro supuestamente importante dice que este es el el que representa a Irán pero nada más entonces aquí les cuento ahora de México Andrés López López Obrador no mandó a nadie a nadie de su gobierno porque asesínica fue la que dijo quienes estaban ahí ya supuestamente para acompañarle más tarde a punto le digo quienes son los importantes estos son los importantes supuestamente de las delegaciones que son importantes escuche México dos diputados Rusia un diputado de la de la de la de la Irán un diputado y presidente de la de la comisión de seguridad y política exterior el doctor Ebrahim Asishi Venezuela mandó Maduro al ministro de la juventud y deportes Melvin Maldonado Cuba mandó al vice primer ministro José Luis Tapia Honduras al ministro de planificación estratégica aquí está lo pesado Mozambique tres diputados Alberto Casilda y José Palestina presidente del consejo de ministros y consejeros Abjasia vice vice primer ministro de Abjasia Burkina Faso vice primer ministro Belarus ahí ya miramos al canciller y sus delegados y dice asesínica que un montón de gente pero me da risa que me da risa voy a encontrar aquí rápido secretario general de izquierda de república dominicana Miguel así que estamos o sea y vean ustedes vean ustedes la bandidencia dice por aquí Italia en el 19 digital Italia felicita a Nicaragua por sus cuarenta y cuatro aniversario de la revolución porque todos dicen Italia jodido como será eso mensaje de felicitación del compañero Iván Colini responsable de relaciones electorales patria socialista o sea es de un partido de Italia de un movimiento político y dice Italia o sea no es el país oíme en serio ahí está ustedes pueden verlo si quieren mensajes de felicitación del compañero Iván Colini responsable de relaciones exteriores de patria socialista han visto cómo anda la cosa así de mal están les repito otra vez así de mal están y vean ustedes cómo ni los mismos empleados que trabajan en los canales de la dictadura soportan el el tener que estar poniéndole micrófono por ejemplo a la meretriz política llamada Wilfredo Navarro que recibió al delegado de Palestina vean ustedes esta cara esto es una cosa que lo dice todo vean se está divirtiendo doña de que el tanto que se le perdió la fotografía vean vean usted esto lo dice todo o sea a ustedes les parece esta muchacha está contentísima feliz de estar haciendo su trabajo y debe decir a qué hora termina de hablar este mentecato a qué hora termina de hablar este mentecato por qué me mandaron a cubrir esto me hubieran mandado mejor donde donde el tal Leitón para ver dónde va a ser el concierto hubiera estado más alegre que estar escuchando a este este camaleón oportunista de Wilfredo Navarro sí señor entonces les digo hacen caravanas porque saben que si ponen a gente se ve reducido entonces ponen a los taxistas ponen a los a los de las caponeras ponen a los de los buses ponen a los bomberos ponen a los policías con las banderas porque esos tienen que ir a huevo como se dice tienen que ir y sacan a los parlantes en las esquinas de los barrios y cuántos están tres cuatro picados con unas banderas ahí agarrando el viático que les dan y todo el mes que han estado caminando van los mismos a los mismos lugares mandan de Managua para Masaya mandan de Managua para León mandan de Managua y así van y los empleados públicos vaya cuidado no va que estamos estén listas ustedes cuidado se me pierde están acabados 44 años después están acabados miren y ellos lo saben ellos lo saben saben que el pueblo en su mayoría los detesta los desprecia y que no puedan hacer nada los nicaragüenses porque están con una pistola en la cabeza amenazados hasta los mismos guardias andinistas con cárcel verdad si desertan si desobedecen ese pueblo está harto y ellos lo saben y Ortega esa reunión pequeña que hace ahora con algunos que les registran seguramente hasta los piojos a los que van ahí en esta placita en esa placita saben por qué lo hacen ahí porque tienen miedo de que en algo un poquito más grande se les salga de control el asunto y tengan sorpresas lo saben y por eso actúan así por eso lo reducen no es porque hay 153 actos en el país y entonces queremos que la celebración sea en los municipios no eso no era el baño de masas de antes saben que ahora es imposible dárselo esto por el amor de Dios imposible lo saben y por eso sacan los parlantes ponen a la gente a beber guaro en las esquinas en los parques en las rotondas y le hacen creer a algunos pandilleros y vagos esos son los que andan borrachos que andan buscando la joyita y la cerveza y los 200 pesos para seguir viviendo guaro y hoy amanecer viviendo guaro todavía y pegando gritos y vivas y no sé qué pero el pueblo de Nicaragua los detesta y los desprecia y los rechaza en más del 80% así de sencillo en más del 80% eso es el 19 de julio hoy la funesta fecha en la que acabó una dictadura y comenzó la otra porque esa dictadura nació solamente horas después de que Somoza había abandonado el poder los Ortega Saavedra ya tenían en la cabeza como ellos en dupla se iban a poner de acuerdo para ser parte de este par de criminales se pusieron de acuerdo con los otros siete pero ellos prevaleciendo los dos Ortega Saavedra para controlar absolutamente los hilos del poder en la dictadura militar de los años 80 sí señor antes de seguir quiero recordarles que Sweetwater Dental Clinic está en la 105 00 West Flagler 105 00 West Flagler ahí encuentra el servicio de limpieza dental extracción de piezas con o sin porcelana reparación de sus dientes si es apiñamiento o si es separación de dientes recuerde que usted debe sonreír siempre plena y orgullosamente y los servicios del doctor Maxwell Cárdenas y su equipo en Sweetwater Dental Clinic están ahí esperándole para que usted sea atendido como se lo merece y sonría siempre mostrando su dentadura sin ningún complejo sin ningún problema Estados Unidos hoy felicitó a los criminales sí con sanciones por eso es que comenzamos y pónganmelo de nuevo por favor doña Dickel pónganmelo por favor doña Dickel nuevo al Betusto que existen de parte del yanqui el yanqui siempre vive amenazando ¿a quién no amenaza el yanqui? el yanqui pelea con todo el mundo ¿a qué? ¿le van a aplicar a Nicaragua la Nicar desde cuándo lo vienen diciendo? bueno ¿y si la aplican qué? si la aplican ¿qué? entonces hoy las aplicaron también a 13 serviles de la dictadura los han incluido en la lista conocida como o la ley conocida como de compromiso reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte conocido como la lista de Angel que interesante que es esto esa es una ley doña Dickel solamente para Guatemala El Salvador y Honduras y hoy deciden espérate ¿y qué tal si no en el Triángulo Norte lo hacemos un cuadro hoy y metemos a Nicaragua con gente de la dictadura esta ley que es la lista de Angel que es la ley de compromiso reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte es solamente para esos tres países pero Estados Unidos hoy dice vamos a meter también a gente de la dictadura de Nicaragua díganme sí pero es efectivamente así no hay otra cosa más que eso y aquí está en pantalla van a ver ustedes lo que señala el Departamento de Estado en su reporte al Congreso sobre personas extranjeras que se han involucrado en acciones antidemocráticas el Departamento de Estado incluyó en la lista Angel a 59 personas hoy la ley de compromiso reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte más conocida como la lista Angel es una herramienta para contrarrestar la corrupción en la región de Centroamérica y particularmente en estos tres países en el caso de Nicaragua se incluyeron diputados de la Asamblea Porcina la Procuradora General de la Dictadura exmilitares a cargo de la Unidad de Análisis Financiero jueces directores de Registro de la Propiedad la Vice Superintendente de Bancos y la Subdirectora del Seguro Social ¿Quiénes son los sancionados? aquí está la lista y las razones Arlene Patricia Gómez es la actual Vicepresidenta del Parlamento Sandinista y dice que es sancionada porque se acabó el proceso o las instituciones democráticas al participar en la aprobación de leyes para aprobar represalias gubernamentales y despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen también Gladys Baez que es la vicepresidenta del Parlamento de la chanchera sandinista y las razones son las mismas que la anterior Loria Raquel Dixon es la primera secretaria del Parlamento sandinista y está sancionada por la misma razón aprobar leyes para desnacionalizar a los opositores Alejandro Mejía Ferretti es el actual tercer secretario del Parlamento sandinista y actuó en esta misma situación otra otra de las sancionadas fue Wendy Carolina Morales este estropajo que lamentablemente no se quiere ella misma y es la procuradora de la dictadura se acabó los procesos de las instituciones democráticas utilizando su rol para facilitar una campaña coordinada para suprimir disidencia confiscar propiedades de los opositores y también ha incautado propiedades a miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación Rosa Argentina Solís es la otra es una jueza de la corte de apelaciones de la dictadura que suprimió la disidencia al despojar de los opositores políticos y críticos del régimen la ciudadanía nicaragüense Ángela Dávila Navarrete también despojó la ciudadanía nicaragüense a opositores y esa es la razón por la que la están sancionando dos guardias del ejército sandinista Denis Membreño actual director de la UAF este es sancionado por participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de los 94 disidentes políticos en el exilio y los 222 excarcelados políticos sin ninguna base también Aldo Martín Sáenz que es guardia sandinista del ejército pero que trabaja como subdirector de la UAF trabajó en lo mismo o la misma razón por la que Denis Membreño haberle quitado activos a los 317 desterrados y desnacionalizados la otra sancionada Valeria Maricza que es la actual directora nacional de registro se prestó para que se confiscaran las propiedades Eduardo Ortega Roa que es el subdirector del registro nacional también está sancionado por lo mismo en el caso de la vice superintendente es Marta Mayela Díaz que sirvió como parte del esfuerzo gubernamental para reprimir a la disidencia incautando los activos de los bancos sin ninguna los activos que tenían las cuentas bancarias que tenían los desnacionalizados y desterrados y también se incluyó a Sagrario de Fátima Benavides Lanusa subdirectora del seguro social por haber confiscado las pensiones de los adversarios fíjense ustedes que golpe que el golpe de Estados Unidos hoy está dirigido amigos y amigas a quienes desde sus cargos se encargaron de facilitar el destierro la desnacionalización la desnacionalización la confiscación de bienes la confiscación de cuentas la confiscación de las de las pensiones de los que tenían ya la jubilación en el seguro social es decir el golpe también está dirigido a los guardias de la de la unidad de análisis financiero que se prestaron para seguir con el tema de la confiscación de las cuentas y seguir todos los activos de los 317 desterrados y desnacionalizados es decir el golpe es directo a quienes han sido herramienta imagínense bien fíjense bien están los diputados la directiva porque ya Gustavo Porras está sancionado entonces la primera vicepresidenta del parlamento del parlamento porcino y de ahí para abajo todos los directivos sancionados de ahí la procuradora que es la ladrona que aprueba lo de las confiscaciones desde la procuraduría después vienen las juezas que a partir de la aplicación de las leyes aprobadas por la asamblea porcina aplican la desnacionalización en firme a través de sus fallos después de esto las cuentas bancarias que fueron cerradas de los desnacionalizados la UAF y también los jueces también el registro de la propiedad donde se roban las propiedades de los desnacionalizados y también al seguro social es decir el golpe de Estados Unidos es en contra de los que se prestaron a desterrar a los 222 a desnacionalizarnos a nosotros a los otros 94 a quitarnos nuestras cuentas a quitarnos nuestras propiedades ahí es el golpe ahí está dirigido el golpe y van a decir algunos pero es que y eso de que sirve el 19 de julio es una señal clara aquí les va su regalito aquí les va su felicitación y estamos encima de ustedes siempre ah que a mí me gustaría que fuera más al ejército si me gustaría que fuera más al ejército directamente a todo el ejército que fuera a todas las empresas de testaferro y cómplices del sector privado también quisiera eso pero no voy a decir que no me no me pone contento en este momento que estas 13 criaturitas serviles de Ortega estén en esa lista si me pone contento y si lo celebro y si voy a seguir pidiendo más claro que sí el subsecretario de estado el departamento de estado para el hemisferio occidental Brian Nichols se refirió a las sanciones para toda Centroamérica de esta manera vean ustedes ¿qué le pasa la miro la miro la miro todavía pensándola no la otra la otra la corrupción raíz del problema de la migración irregular perjudica nuestra seguridad nacional con la presentación del informe de la sección 353 de este año sobre Centroamérica Estados Unidos continúa apoyando una región segura democrática y próspera donde la gente pueda construir el futuro que anhela vamos con lo de Nicaragua específicamente porque esto era de las sanciones para los 59 que están en la lista y ahora vamos con Nicaragua los nicaragüenses que ejercen sus libertades básicas enfrentan represión prisión y destierro este derecho este hecho hace que los argumentos de prosperidad y paz del gobierno suenen vacíos el día de hoy los Estados Unidos anuncian sanción o acciones para responsabilizar a los funcionarios nicaragüenses que debilitan la democracia es lo que dice en sus cuentas de Twitter en su cuenta de Twitter Brian Nichols el subsecretario de Estado para América Latina entre los sancionados entre los 59 sancionados también está el delincuente Mauricio Funes y el otro delincuente Salvador Sánchez Seren ahí están sancionados en la lista Angel también y Funes que es una letrina delincuencial un delincuente que Ortega protege en nuestro país reaccionó diciendo que no le extraña que Estados Unidos le haya incluido en la reciente actualización de la lista de Angels porque la embajada de ese país ha jugado un papel relevante en el montaje del caso de saqueo público y ha consentido las arbitrariedades del proceso aquí están los tweets de este mentecato este delincuente que Ortega protege es sabido que funcionarios de la embajada de Estados Unidos entre ellos la ex embajadora estuvieron presentes en los interrogatorios que hizo la Fiscalía General de la República de Douglas Meléndez a varios testigos del caso logrando que algunos criteriaran es decir tuvieran criterio con el fin de incriminarme es decir él quiere ponga los tweets doña Díquel de este delincuente es de su cuenta en Twitter por si acaso quieren seguirlo y decirle las verdades también ustedes aquí está lo que respondió ¿verdad? diciendo que no le extraña esto y que bueno pues que él es víctima él es víctima de todo un montaje ¿verdad? en contra de él y que lo han incriminado no, no es ningún montaje se robó 350 millones de dólares si es mentira esto que vuelva el Salvador y que enfrente la justicia a ver qué pasa no basta con decir nada más que se me la están montando o me la han montado si vos crees en la justicia de tu país porque hasta donde yo entiendo en el Salvador hay justicia no es como que hables en Nicaragua que Ortega es el que manda desde el Carmen la sentencia que yo sepa Bukele todavía no llega a eso todavía digo yo porque Bukele tiene algunas cosas que ya saben que son complejas y lo ponen a uno con los ojos bien pelados cuando lo ve pero no ha llegado a este punto en el cual dice para qué lado se va a ir la balanza de la justicia todavía no todavía no señor Funes delincuente de cuello blanco protegido de Ortega usted que es un mequetrefe de lado a lado demuestre que usted no pertenece a esa lista de Angel respondiendo a la justicia en su país vaya no se esconda en Nicaragua en la madriguera que Ortega le ha facilitado vaya a su país y también Sánchez Serén que lo que hace Sánchez Serén no es ningún baboso no aparece por ningún lado ese se esconde seguramente anda con anteojos con sombrero en Managua porque hay gente que lo puede reconocer este delincuente también aquí el Sánchez Serén no aparece por ninguna parte pero él y Funes los dos vayan a El Salvador y respondan por los casos de delincuencia organizada y de corrupción por la que los están señalando aquí están en la lista también si señor no se hagan los locos no se hagan los locos hágase Patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz usted encuentra ahí la ruta para patrocinar directamente este programa desde 3 dólares mensuales le invitamos a usted a que rompa con nosotros el muro de la censura luche por las libertades públicas desde esta plataforma café con voz y recuperemos entre todos la libertad y la democracia en nuestro país porque tenemos que recuperarla y la vamos a recuperar como les dije hace un rato esta dictadura está enclinque agónica está famélica saben que se están muriendo y es asunto de tiempo los me gusta como van los me gusta van bien dice los me gusta pero que le metan segunda para que vayamos subiendo más rápidamente dele me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales hoy está inundado café con voz de cenutrios bienvenidos en el facebook sobre todo bienvenidos a escuchar verdades bienvenidos a escuchar verdades y está bien que levanten la audiencia también ustedes ustedes son parte de este éxito que es café con voz el saborcito de estar informado saben que me ven la barba verdad la ven bien las ofensas y las flatulencias que escriben aquí rebotan como decía José Mercedes aquí rebota todo mi profesor de matemática a quien quiero tanto José Mercedes si señor antes de ir a la pausa Félix Varadiaga y Aide Castillo hablan de los resultados al concluir la cumbre de la Unión Europea y la CELAC desde la perspectiva de ellos que hicieron que lograron en el lobby que estaban realizando allá en Bruselas acá está lo que compartieron el balance en este momento de las actividades de abogacía y de incidencia ha sido positivo queremos insistir en que a pesar de que el tema de Nicaragua y de derechos humanos naturalmente no estaba en el programa oficial de la CELAC hemos logrado posicionar las demandas esenciales de libertad de justicia de democracia del pueblo de Nicaragua y en ese sentido informar al pueblo de Nicaragua que hemos construido una sola agenda que es la que hemos andado posicionando en donde hemos planteado también la necesidad de que se evalúe el acuerdo de asociación la necesidad de la liberación y que se hagan gestiones especiales para liberar a las presas y los presos políticos y también hemos planteado la urgente necesidad de que la Unión Europea y la CELAC conformen ese grupo de países para Nicaragua y encontrar una salida final a la crisis y además de eso hemos abogado por la difícil situación de los nicaragüenses migrantes y aquellos en situación de espera de su estatus de refugio entre muchos otros temas que les estaremos contando posteriormente es lo que decían Aide Castillo y Félix Maradiaga sobre los resultados desde la perspectiva de la sociedad civil de lo que alcanzaron a hacer allá en Bruselas así que vamos a ver qué ocurre más adelante antes de ir a la pausa recordarles que la familia Multiservice está esperando que usted marque los teléfonos para resolver todos sus problemas en un solo lugar problemas de propiedad en el sentido de compra venta renta de propiedades notario público ahí mismo en un mismo lugar imagínese usted tiene el notario y tiene el tema de la propiedad que usted quiere vender comprar o rentar ahí mismo de un escritorio se va para otro reparación de crédito también ahí mismo en la familia Multiservice asesoría para el tema del parol humanitario ahí está también el escritorio que usted necesita para que le resuelvan ese asunto y que vaya todo limpito sin errores que garantice usted que el formulario fue llenado correctamente envío de carga puerta a puerta hasta Nicaragua seguro médico seguro de auto seguro de vida todo esto lo encuentra en un solo lugar en la familia Multiservice de North Miami no importa que no esté en en la Florida desde cualquier parte de los Estados Unidos usted llama y entonces puede encontrar los servicios de la familia Multiservice que está ahí para que en un solo lugar usted tenga respuesta a cada uno de sus problemas la familia Multiservice de North Miami vamos a la pausa comercial y volvemos con Álvaro Somoza Burcullo para hablar de la fecha pero de la perspectiva de la fecha pero desde la visión y el sentimiento de quienes fueron sacados del poder a punta de bala hace 44 años Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a solicitar asilo solicitar reconocimiento a la condición de refugiado seguridad jurídica y al debido proceso protección de la unidad familiar a la no discriminación y no ser criminalizado a la dignidad humana en los Estados Unidos busca ayuda u orientación con Nicaraguan Texas Community CPDH Miami Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo de la Educación y la Cultura FUNADEC Nicaraguan America Human Rights Alliance NARA ACNUR Agencia de la ONU para los Refugiados Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz de la ciudad y 妳 2 3 y 2 2 ¡Gracias!